www.achiras.net.es, el portal de Girón. El chorro que le hemos querido promocionar, yo creo que estamos en buen camino de promoción, también es promocionar no solamente el chorro, sino la bondad del agua que tiene el chorro y toda la zona estratégica donde nosotros dependemos de ello. Entonces, por ese motivo, creemos que podría, es una, y así con los señores concejales, en el presupuesto 2018, consta en el 84.0104, en todo lo que es maquinaria y equipos, que con los señores concejales aprobamos, consta todo lo que es un recurso para construir una pequeña centro donde tendremos una embotelladora de agua, agua de Girón, agua del chorro. Estamos ya en la parte final de determinar el nombre y todo el logotipo de la botellita. El costo de la maquinaria es de 11.600 dólares y la construcción del espacio donde estará instalada esta maquinaria cuesta 10.500 dólares. Es decir, estamos hablando sobre los 20.000 dólares que nos permitirá esta maquinaria producir más o menos de unas 300 botellas grandes de agua de 20 litros y 5.000 botellas pequeñas al día. ¿Por qué lo hacemos esto? Porque hoy mismo Girón, yo me alegro mucho de que Girón ya no es un lugar escondido o al margen de la vía. Girón hoy se ha incrustado en el mundo del deporte enormemente. Y las diferentes actividades que en el año se realizan, allí se necesita agua, siquiera agua. O los grandes desfiles y todo ello, siquiera necesitamos un vaso de agua, como se dice. Entonces tendremos para todos estos eventos, ya más de eso, irá la imagen de Girón en la que nosotros como municipio podemos también ofrecer, además del agua potable buena que tenemos excelente, tendremos también una botellita de agua o bidones de agua que va a hacer mucho bien, como digo, a todos nuestros visitantes, a los turistas. ¿Y le ofrecerá también más personal o con el personal que trabaja en la planta? Bueno, estamos implementando, aquí soy muy agradecido al economista Enrique Arce, quien es el responsable de este departamento, de este emprendimiento. Confiamos con servicios públicos, con el personal que tenemos, arrancaremos en este tema. Confiamos en la medida en que vayamos ya consolidando el servicio. Entiendo que dentro del proyecto está el cómo recuperar estas inversiones, pero hoy por hoy, por ejemplo, nosotros tenemos como gastos todo lo que es refrigerio, colas, agua que se compra en cantidad. Aspiramos en el pasar de los tiempos, eso nos vamos a ahorrar de gastar porque nosotros simplemente compraremos las pegatinas, las botellas, porque el líquido ya lo tenemos, ¿no? Entonces, en este sentido, confiamos que en unos dos o tres años nosotros ya podremos amortizar esta inversión y poder, como digo, dar un producto excelente, de calidad, hecho por nuestra gente. Gracias. 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 Gracias.